¡Odio la negra! ¡Odio! 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 Bien, ahora hemos sanzionado la sede de la Leyva Nord, en vista del torneo que verá a Santino venía a Torino. Naturalmente, nosotros hemos hecho esta acción para lanzar en un controporteo que habrá siempre salado en otra piazza, a las 15, en Piazza Castello. Naturalmente, el objetivo de este controporteo es el objetivo que Torino siempre se ha impuesto contra la Leyva, es decir, de no hacerla hablar, de hacerla resultar en la ciudad torinense. Y ahora estamos aquí para invitar esta voluntad y para invitar todos al controporteo que, repito, habrá sabato 28 en Piazza Castello a las 15. ¡Gracias! ¡Gracias!